...que todavía posee el récord de España en el maratón, con dos horas veintisí milímetros. ¡Susy! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Muy bien! ¡Venga, que no te da nada! ¡No te vas a llevar! ¡Nada, nada! ¡Enhorabuena! Ahora te van a dar ahí un ticket con los bajos provisionales, ¿vale? Vamos adelante. Tiempo a la posición. ¡Bajo, Bernardo! ¡Venga, Bernardo! ¡Venga, Bernardo! ¡Venga, Bernardo! ¡Venga, Bernardo!